¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Canelo Angulo advirtió a Chivas con la venganza de los ex junto a Alexis Vega y Toluca. Toluca está listo para visitar al Guadalajara con un par de elementos que conocen muy bien el ambiente del Estadio Akram. Chivas se reencontrará con dos ex figuras que ahora buscan venganza y dejarlo fuera de la carrera por el título del clausura 2024. Canelo Angulo en una entrevista con Fox Sports advirtió a los rojiblancos, ahora como una dupla con el Gru Vega con el que se siente más que cómodo. Angulo consideró que con Vega como compañero, nos estamos sintiendo muy cómodos, muy contentos y felices de estar acá. Con ello, prometió la venganza de los ex chivas al advertir que, entonces, queremos sacar un buen resultado y seguir avanzando en la liga, porque estoy seguro de que estamos para la pelea del campeonato. Angulo, durante su entrevista publicada por Fox Sports, recordó los buenos momentos que pasó junto a Alexis Vega en Chivas. El volante ofensivo, en cuanto al partido del miércoles en el Estadio Akram, refirió que, sí, obvio. Creo que va a ser un partido muy especial tanto para mí como para Alexis, creo que vivimos momentos importantes y bonitos en Chivas. Entonces, se vive como un partido especial, pero ahorita estamos en Toluca y tenemos que representar al equipo como se debe. El Canelo Angulo, sobre esta nueva dupla con Alexis Vega en Toluca, reconoció que, bueno, sinceramente, me sentí muy cómodo, más ahora que llegó Alexis. Ya nos conocíamos, nos entendíamos muy bien. Entonces, creo que al final de cuentas el tener compañeros que ya conoces, que ya sabes cómo juegan, sabes prácticamente las cosas que hacen en el terreno de juego. Eso te genera más confianza y también el ya tener tiempo en el equipo. Por otro lado, Alexis Vega ignora a la afición en su llegada a Guadalajara. Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a la Perla Tapatía para enfrentar el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2024 en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara y a pesar de que el equipo choricero tuvo un pequeño recibimiento, Alexis Vega terminó ignorando a los aficionados presentes. A las afueras del hotel de concentración del Chorizo Power, un grupo de no más de 10 aficionados del Toluca se dieron cita para recibir a sus jugadores y mostrarles su apoyo previo a la ida. Alexis Vega fue de los primeros en bajar y los fans se deshicieron en gritos hacia el extremo mexicano buscando por lo menos un saludo antes de ingresar al inmueble. Sin embargo, el futbolista continuó su camino sin siquiera voltear a ver a los fans. Este gesto fue señalado por los aficionados en redes sociales, pues Vega ni siquiera respondió a los aficionados que se tomaron el tiempo de asistir al hotel de concentración para su recibimiento. Alexis Vega será el hombre a seguir en las próximas horas, pues este miércoles 8 de mayo se dará su regreso a la cancha del estadio Akram para enfrentar a su ex equipo, ya que en la fase regular no fue considerado. Se espera un caluroso recibimiento por parte de la afición de Chivas luego de la polémica que se armó por la complicada salida de Alexis Vega del Guadalajara y el pique con la afición rojiblanca. Por último, Maxi Araujo dejaría al Toluca para fichar con un grande. Los diablos rojos del Toluca podrían estar prontos para cuajar una millonaria venta en el mercado de fichajes de invierno con una de sus figuras y activos más atractivos, el extremo uruguayo, Maximiliano Araujo, sondeado desde ya hace tiempo por clubes del viejo continente. Pese a que Araujo estaba en la mira de clubes de la Liga MX como el Cruz Azul, el exjugador del Puebla preferiría emigrar a Europa y en este verano podría abrirse esa oportunidad para él, pues reportan que el Fenerbahce de Turquía estaría valorando lanzar una oferta por sus servicios. Araujo, de 24 años, tiene contrato con Toluca hasta el verano del 2026 y actualmente está tasado en 7.5 millones de euros en el portal Transfer Market, un millón menos de los que estaba valorado en septiembre del año pasado, cuando era puesto en el radar de clubes como el Napoli de la Serie A de Italia. En la temporada 2023-2024, Araujo tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, registrando solo 4 goles y 2 asistencias en 32 partidos disputados. Hace menos de un año, en octubre del 2023, se reportó que en Toluca tenían tasado a Araujo en una cifra entre 15 y 18 millones de dólares, solo por el 70% de su pase, pues el otro 30% le pertenece al grupo GBG Football Agency.